parece bonito uy, que cuco, ¿no? parece como muy bonito que gameplays italiano ¡español! ya está, juego del año correr siempre, sí sombre del jugador gráficos momentana modo de qué hombre, por supuesto, ¿no? modo vamos, a darle ¡es una demo! así que, vamos a darle ¡eh, hay personaje! ¿qué dices? ¿de qué va esto? me encanta, está en español, ya está casi un año completo de simulaciones con no resultados tangibles estoy continuando a hacer pequeños tweaks para el proceso, pero sin entender más profundo del sistema completo, nuestro próximo caso es un scout Hana, quien ha estado mostrando señores de control mínimo del programa hola, qué guapo, ¿no? no tengo mis hopes up anymore, pero me gusta, es una isla muy cómoda let's go a ver, ¿de qué va esto? muy sonic, ¿no? hostia muy sonic, ¿no? como me gusta y me encanta que los me encanta que esto, que los bichos estos sean necos también es un tore es un tore, pero pero cambiándole de skin a de un pajar bueno, de unos no me acuerdo lo que era tore un pato ¿aquí qué hay? vale de intenciones no sé cuánto va a durar la demo yo ¿y ahora? casi la cago, ¿eh? empezábamos bien cagándola, ¿eh? si siento un poco raro el control, también te digo vale esto me recuerda un poco a Crash no ¿y esto? vale ¡no! cagada ah, pero mantengo todo ¿no? sí mantengo todo venga, va da miedo da miedo porque por eso mismo da miedo venga, que se puede Yu, que puedes que puedes, tío no, pero ¿pa' qué tengo la lucecita? oh, la mía me dejes todo ¿pa' qué tengo esta lucecita que me sigue? pensé que he disparado algo, pues tío me cago al puede me está gustando ya no hace falta matar a los bichos por lo que veo por aquí no corre más, ¿sabes? yo pensaba que correría o sea hanna es lo que va a poner eh, la acabo de ver ahí abajo, ¿eh? no sé si es sí, tirándome por aquí cabrón el problema es que arriba me he dejado a ver no, no pero bueno ya tengo toda la letra venga, de puta madre ah, veo vale que dos intentos he hecho el spray de la vida también está bonito, ¿eh? coño, que me mato por no ver ya tengo todo venga ¡fuera, Michi! pues si solo fuese una pantalla ya me ha comprado una A, ¿eh? si solo fuese una pantalla ya me ha comprado pero van a ser más porque molan estos juegos lo que no entiendo es el lore realmente ¡ih! aquí ya hay más, ¿eh? menos mal que se cogen rápido la cuestión es que te... estos juegos como siempre te incitan a ir más rápido de lo normal y luego es cuando empiezas a fallar te pones nervioso te enfadas ¡no! no miré la perspectiva no sé si es pues no es por ahí es por aquí o sea quiero decir eso es para la letra es por aquí quieto, tonto tío, para mí esto es lo que tendría que ser un poco Sonic, ¿no? tío, puedes hacer mierda puedes hacer un juego rápido como este pero no hace falta que yo que sé no me refiero a paja sino en plan de decir ¡buah! es que tiene que velocidad a tope whole wheel ¿sabes? no tío, o sea puede ser puede ser simplemente esto o sea que se note correr pero no en plan ¡hostia! me mareo ¿sabes? no sé cómo decirlo como el tore ¿sabes? ¡eh! me bugué me bugué o sea que simplemente va de correr y esto va de correr hacerte un tiempo pero sí que es verdad que al final la gente tiene más pensado que Sonic tiene que ir ¡buah! rápido o no no he visto otra letra no me la he dejado pero bueno no, mira aquí hay otra seguro ¿no? espérate y encima me he dejado eso no, qué raro me habré dejado una letra fijísimo nomás ¿eh? se me olvida que si ataco vale vale y si ataco y luego salto tengo una vida o sea tengo una oportunidad de volar no he visto otra letra igual aquí no conseguimos todas ¿y esto? no he visto ¿qué coño? coño ah no mira pues tengo tengo la letra ¡yuhuuu! qué chulo tío son estos juegos como me enamoran fácilmente con juegos así en plan me recuerda a la época de playstation y yo ya con esos juegos ya me enamoro luego ya me imagino que va a haber saltos en plan tienes que darle a esto con un salto milimétrico ¿ves? mira esto puede ser un juego de sonic perfectamente ¿quieres ir rápido? ve rápido pero ya está jaja uy casi me da qué cabrón me dio ya no hago ya no hago la enojí tío y por ejemplo por ahí podrías haber puesto pues como un secretito go bien eh está bien está chulo tío ya me gusta eh va a ser siempre una bueno la otra que hice una A o una B una A ¿no? ¿qué dices? ¿hay tres pantallas? no puede ser no no me vaciles a ver la pox que dure mucho ¿no? ¿qué? oh ya ha cambiado ahora el color de las esto sí que me recuerda un poco a sonic eh no voy a mentir me recuerda a la playa de sonic muchísimo de más muchísimo ¿por qué son tan gatos? ¿por qué? porque todo es tan kawaii de sune aquí igual sí que me voy a dejar las letras no lo vuelvo a venir ¿realmente para qué quiero las letras? ¿qué? vale y esto para saltar me lo he imaginado ahora que me doy cuenta estoy dejando hojitas ¿no? como sí estoy dejando como hojitas ah mira puedo volver para atrás el juego es generoso ¿eh? pues si te has dejado algo no falta ni matar a la peña ¿no? es que tampoco te dan nada por matar a la peña me quería o sea en realidad me iba a tirar también ¿eh? estaba diciendo algo tiene que haber ahí abajo pues no muerte ahí ¿listo? ¿por qué? iba a decir va a cambiar la gravedad todo por estilo ¿no? no siento que cambie la gravedad realmente no sé si es por aquí lo voy a arrastrar no no es por aquí qué guapo tío yo sé que hay gente que esto es una puta mierda no sé qué a mí la verdad que estos juegos no tío no 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 ya he muerto dos veces mi máximo de muerte son dos no puedo morir más es una ley una ley para mí este es más pequeñito us que sé que no le daba es que no sé cómo me he caído tío hombre me vas a clavar la uña a sombra otra vez pobre Michi este ¿y dónde salto? ah espera no me jodas es que vale cómo iba a saber yo esto ¿sabes? eso es injusto ya llevo tres muertes no vale vale por ahí por ahí está ¡eh! ¡ah! que podía saltar cuando yo quisiera vale eso no me lo había dicho el juego ¡eh! es un poco el juego es un poco perrete ¿eh? ¿qué era eso? ah vale por dónde vale vale tira para adelante esta voy a tardar un poco más de lo normal ¿eh? por lo que veo vale ya estoy viendo por dónde es la letra llego no llego estaría bien que si consigues todas las HANA eh batalla especial sería lo suyo ¿no? y eso quieto 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 ¿qué es esto? ¿por qué siento que se ha glitcheado el juego? ¿por qué siento que se está glitcheando el juego? he sacado una B normal tres muertes ¡hala! ¡eh! pero me la pasé hay llaves en todas por pasar, ¿eh? para ver qué es esto doscientas tú, chaval con la HANA, ¿no? es más abierto con lo que veo, ¿no? imagino que la primera pantalla también había una llave y no la vi o sea que no es con HANA son llaves bueno tiene sentido, ¿no? uff 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 jejeje es lo que digo el saltito de más cabrón, me dieron yo digo paso por el medio ¿y eso? pero no sé lo que tiene en la cabeza, tío parece que tiene algo pero caramelito que explota cabrón ¿eh? ¿qué dices? ah, que tengo que estar por la barra la barra verde vale oh, ya ese oh, ya esa me ha gustado ¿eh? este hacéis rápido pero los payos que cometas al caer ¡eh! eso no vale, tío no me ha hecho saltar no me ha hecho saltar alto ¿sabes? eso no vale esa muerta ha sido un poco gratuita y de la que me libré ahí no te hace ver tenía la Hanna o sea, sí tenía la A la A de Hanna vale no sé qué es eso que rebota, tío ahora sí ahora sí ahora se ha vuelto un Sonic ahora corre ahora corre más se ha vuelto un Sonic lo que no sé si he perdido una letra o alguna de estas no o alguna de estas a la Gamis pues no tengo voy a tener sería la primera vez que consigo el 100% de algo en una demo quieto parado ¿qué había abajo? ¿qué había abajo? no había nada espera, espera quieto parado igual había a ver joder ¿aquí qué hay? perdona si está lleno de secretos chaval bueno yo solo me coge ¿qué era eso? ¿qué era eso de ahí? había algo pero no lo he visto igual una llave no no me jodas no llega Hanna hija hay que ir hay que ir ahí no me toque los hay que ir ahí ¿es una vuelta más larga? sí pero hay que ir ahí yo quiero ir ahí igual igual veo que era lo que me salta ah vale ya ponía jump vale no me ha dado tiempo a leerlo te podía poner salta si lo he puesto en español ¿sabes? pero bueno ya que lo he puesto en español me lo podía poner en español todo el rato hostia ya está pero ah no mira ah pero no vale pero se sí se puño está bien te pone y encima te dice que no ahí no lo controles llave ahí por lo que veo ¿eh? ¿cómo llego? ¿cómo llego ahí? te he quedado de una manera ¿eh? no me jodas no por no por no saltar bien tío eso no es justo o sea había una llave ahí también ¿eh? ¡no! casi tío casi vale es que como no veo sombra de la pava de la pava del personaje no veo una sombra pero ¿por qué se glitchea esto tío? ¿cuál es el objetivo de que se glitche el juego con la llave? gracias por jugar está guapo ¿eh? únete a nosotros y lo de atrás ¿para qué para qué quiero la llave? ah que la llave no es no es no es la pantalla esta onda bueno a ver la idea era jugarlo hasta que me saliese el título ya he probado las tres pantallas me ha gustado muchísimo seguramente que lo traiga al canal lo compré seguramente me ha gustado bueno mis felices veninas hasta la próxima chau